Regálanos un like y vive con nosotros lo mejor del Dota 2. Hola, ¿qué tal? Yo soy Redmonster y estamos aquí con los chicos de Beast Coast. El día de hoy vamos a hacer el reto 2 vs 2 de Bedway, así que acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Demasiado! ¡Va a hacer te gustarme! ¡Qué destino! ¡Qué esperada, eh! ¡Estás practicando! ¡No, Chalo! ¡No, Chalo! ¡Mira a Chalo! ¡No, Perú! ¡No, Perú! ¡No, Perú! ¡No, Perú! ¡No, Perú, Perú! ¡No, Perú! No, no voy a dejar No la voy a dejar de negar ok si yo me he ignorado ok si no era No vas a pegarle un poco. No vas a pegarle un poco de agua. ¡Masasas en la boca! ¡Masasas en la boca! ¡Me agansa dos hits el Mago! ¡Migasas en la boca! ¡Si! Mira toda la waif que va a ayudar ya no vale. Y Yam y el Chai la hablaron todo el rato. ¿Que decían? ¿Que? Se están riendo de la bota de Pantera ¿Por qué no te has visto? ¿Por qué no te has visto? Ah, y los mangos también. Saliste con tres mangos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo te lo quiero pelear No te corras. Mira, el pack es boliviano y ya no es exporteando el Panzer No, te ha muerto. Sí, te ha muerto. Tienes un poco. ¡Claro mucho, güey! ¡Tienes un poco! ¡Deberían infiel! ¡V pelearme hueon de registro! ¡Garón! ¡Garón! ¡Deberían infiel! ¡Qu эs! fake, 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 fake! шres. ¡Garón, vacárdenos! Río, Río Río, Río Jajaja A ver, todo el mundo Más de otra ojo Ojo que nos ayudó a stackear creo La huevada, de luz Aguada los magos Bien Staga Que un Staga Tengo que dar la ronda Más malo Mague Vamos a poner poco No vio vio Lleva el Lleva Lleva Esto está corriendo dentro de esta torre, pero con estilo. Si le vamos a fallar con estilo. Una mierda, ni un salvo de alguien. Pobrecito. El izquierdo. Pobrecito. Pobrecito. Pendejo, no se da cura. Merda. Oh, hay otro por dentro. Pobrecito. ¡Bletejo! Oh, hay otro por dentro. Sí, con seguridad. ¡Ó, hay otro por dentro! Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Van! jajaja no you are in Kyle aahll alta eda tiene leyes i have to nieve hay que admitar I owe odo jajaja jajaja ¡Suscríbete! 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 ¡Double kill! ¡Troubles over! Dyer's middle tower is under attack Dyer's middle tower is under attack Use the light ¡Sendme, Quiddles! ¡Sendme, Quiddles! ¡Sendme, Quiddles! ¡Sendme, Quiddles! ¡Sendme, Quiddles! ¡Sendme, Quiddles! ¡Sendme, Quiddles!